Hola a todos, nosotros somos el grupo de la comisión 5 y 6, formados por Josefina, Angie, Nicolás, Andrés, Claribel, Sofía, Mariana, Cecilia y Nicolás. Y en esta tarde les compartiremos nuestra resolución del desafío 5, sobre cómo fabricar un textil que tenga inmovilizadas nanopartículas con actividad biocía. La nanobiotecnología es una ciencia de gran importancia que cada vez tiene más aplicaciones en áreas científicas como industriales. Y en conjunto con la biotecnología están aportando sus conocimientos y avanzando pasos agigantados para poder generar innovaciones de manera constante. Muchos sectores se están viendo beneficiados con el estudio y el avance de la nanobiotecnología, siendo uno de ellos la industria textil. Este sector tiene como principal objetivo la producción de nanomateriales que aportan diversas cualidades sin alterar el confort de los tejidos, potenciando propiedades físicas de los textiles convencionales, aportándoles propiedades estéticas como un cambio de color o funcionales, como impermeabilidad. Una propiedad funcional muy estudiada es la actividad antibacteriana, ya que se evita más los olores de deterioro del tejido y la más importante, la prevención de posibles enfermedades. Los tejidos antimicrobianos ya son una realidad y se crean al incorporar nanopartículas de distintos materiales inorgánicos, como plata, zinc, cobre, entre otros, y pueden añadirse a las telas aisladamente o combinadas, a los efectos de dotarlas de las funcionalidades que se deseen. El implementar este tipo de avances tecnológicos es urgente para muchos científicos y para el personal de la salud. Por eso en este video nos enfocamos en una necesidad que nos afecta a todos, aumentar las condiciones de bioseguridad en el laboratorio, diseñando un guardapolvo funcionalizado con nanopartículas de óxido de zinc que le otorgan propiedades bactericidas a la prenda. La elección de modificar un guardapolvo se basa en que es un elemento importante para los investigadores y el personal de la salud que constantemente se exponen a bacterias que pueden causar enfermedades. La tela de estas prendas es una mezcla de algodón y poliéster, dos tejidos que pueden ser modificados fácilmente y empleando diferentes técnicas. Por otro lado, las nanopartículas de óxido de zinc se seleccionan porque tienen cualidades ideales para su uso en la nanomedicina. Su alta relación superficie-volumen y la elevada capacidad para absorber luz ultravioleta son algunas de las características que remarcan su versatilidad para las posibles aplicaciones. Luego de preparar los extractos naturales con un procedimiento de limpieza, el añadido de agua adicionizada estéril, agitación y posterior filtración, se procedió a la síntesis verde de partículas de zinc con estos extractos por separado. Así que para esta síntesis se mezclaron cada extracto A indica o aloe vera con el acetato de zinc deshidratado por separado. Luego se llevó las mezclas de agitación constante y una vez que se cumplió el tiempo se las dejó enfriar. Entonces se realizó un ajuste de pH para asegurarse de que fuese el adecuado, ya que de acuerdo con estudios antes hechos, el pH de las soluciones de síntesis, además de influir en la morfología de las nanopartículas, conduce a una variación en el número de núcleos de zinc y el crecimiento de las unidades. En el caso de la síntesis verde de nanopartículas de óxido de zinc, existen estudios que reportan que el pH neutro es el más adecuado. Una vez que se obtuvo la formación de precipitados, las mezclas fueron centrifugadas y se descartó el sorrenadante. Las partículas sedimentadas se lavaron, se dejaron secar y luego se calcinaron. Respecto a los resultados, se puede ver en la foto en la parte superior lo obtenido utilizando aloe indica o árbol de ñin y en la parte inferior aloe vera. Los cambios de coloración en las soluciones y precipitados estarían asociados al tipo y composición química de los estrictos naturales. El mecanismo de síntesis de nanopartículas de zinc a partir de estratos naturales aún está en investigación, pero existen algunos acercamientos que lo tratan de explicar basados en varios estudios. La primera opción sugiere que el proceso comience con la reducción de zinc a su estado cero valente y termine con su calcinación, operación en la que se oxida. Sin embargo, la opción más cercana al mecanismo de síntesis que ocurre en este trabajo señala que los guiones de zinc se complejan con los polifelones, adquiriendo su forma zinc 2+. El zinc 2+, se convierte en hidróxido de zinc, en este caso con ayuda adicional del hidróxido de sodio, y finalmente la calcinación descompone el hidróxido de sodio en nanopartículas de dióxido de zinc. Dejando a un lado el mecanismo, lo más seguro es que los estratos naturales participan como agentes reductores y estabilizantes. Los estabilizantes ayudan a controlar y direccionar el crecimiento de las nanopartículas y en algunos casos modifican su superficie para evitar agrovelaciones. Como resultado final con respecto a las cantidades volumétricas obtenidas, se reportaron diferencias entre ambos extractos, pero se considera que se deben a pérdidas en el proceso de recuperación más que al tipo de extracto. Para la caracterización de las nanopartículas de óxido de zinc, se pueden emplear distintas técnicas, como la difracción de rayos X, para determinar así la cristalización, el tamaño y la morfología de las partículas. Utilizando esta técnica se puede obtener un espectro como este, en donde se muestran picos bien definidos a distintos grados, típicos de la estructura cristalina del óxido de zinc, y se puede estimar entonces el tamaño medio de las nanopartículas por comparación, tomando dos de los picos máximos de difracción de un patrón, y de acuerdo con una ecuación, que es la ecuación de Scherrer, aplicados a los picos principales. También se puede utilizar la microscopía electrónica de transmisión. Mediante esta técnica se puede determinar además del tamaño de las nanopartículas que se obtuvieron, la dispersidad de las mismas, es decir, si son monodispersas o si son polidispersas, y en las que podremos observar imágenes como estas, en donde se puede observar partículas más polidispersas, en la imagen A y B, donde se pueden apreciar distintos tamaños y formas de las mismas, y partículas más del tipo monodispersas, es decir, más homogéneas en cuanto a tamaños y formas en la imagen C. El tipo de partícula que obtengamos va a depender del método de síntesis y de las condiciones de la misma. Con el objetivo de garantizar una mayor retención de la nanopartícula en el textil, la incorporación de las mismas se realiza por medio del electrolado. Este es un método moderno y eficiente que utiliza el campo eléctrico para la producción de nanofibras. Para lograrlo, las nanopartículas previamente sonicadas se agregan a la solución polimérica. Esta solución a su vez se somete a una agitación constante durante aproximadamente una hora para garantizar una distribución homogénea. Posteriormente, se ingresa la solución al inyector al cual se le aplica un voltaje que logra formar las nanofibras que contienen nuestras nanopartículas de interés. Estas nanofibras obtenidas se podrán emplear entonces para la fabricación del textil seleccionado. Podemos observar entonces una imagen final de la incorporación de las nanopartículas al textil, siendo que obtenemos una distribución no homogénea de las nanopartículas en la superficie y en el interior de las nanofibras obtenidas. Observamos una polidispersidad en el tamaño de las nanopartículas, pero este efecto no perjudica a la formación de la fibra, pero sus propiedades biocidas pueden verse afectadas. Por lo tanto, analizaremos la caracterización del textil funcionalizado con las nanopartículas del óxido de zinc a continuación. Para determinar la actividad antimicrobiana de las nanopartículas, se utiliza un método de difusión en disco de agar. Para esto se utilizan tanto bacterias gram-negativas como gram-positivas que se cultivan en placas. A las placas se les añade discos del textil con nanopartículas para evaluar luego la zona de inhibición. Como control negativo se utiliza un disco sin nanopartículas. Para evaluar la actividad antiviral, se cultivan células con diferentes tipos de virus y se obtiene la dosis infecciosa del cultivo de tejidos. Luego, los tejidos se cultivan nuevamente con virus, pero en presencia del tejido con nanopartículas y nuevamente se evalúa la dosis infecciosa. Para evaluar la durabilidad de las propiedades antimicrobianas de los textiles funcionalizados, se usan ciclos deslavados. El objetivo es que las nanopartículas no se eliminen del tejido en los ciclos deslavados para que no pierda su funcionalidad. Los estudios hasta ahora indican que los tejidos tienen capacidad de resistir la actividad antibacteriana al menos durante 10 ciclos de lavado. Pero hay liberación de nanopartículas que hace que vayan perdiendo su actividad. Debido a que las telas obtenidas tengan un contacto mínimo con las células de la piel humana, se tiene que evaluar su citotoxicidad por un método indirecto. Se evalúa la lixiviración de las nanopartículas de los tejidos, que podría ser la disolución de nanopartículas en los fluidos corporeles de la piel. Para esto, se mide la viabilidad celular mediante el ensayo de microcultivo de tetrasolio. Las células utilizadas son fibroblastos dérmicos humanos y hasta ahora no se ha encontrado indicios de que las nanopartículas sean tóxicas para las células humanas. Aunque las propiedades antimicrobianas y antisépticas de las nanopartículas de óxido de zinc sean excelentes, cabe destacar que tienen un efecto de toxicidad marcado y que está ligado a los tamaños que se pueden conseguir. El zinc tiene un rol importante en el citoesqueleto celular y por lo tanto en la división y crecimiento de la misma. Existen mecanismos celulares para mantener la homeostasis de zinc en el cuerpo pero son fácilmente saturables. El óxido de zinc ingresa a la célula mediante receptores de la membrana plasmática activando la endocitosis. Esto libera zinc 2+, el cual se deposita en sitios específicos de actina y los microtúbulos que conforman el citoesqueleto. Si las nanopartículas utilizadas son menores a 150 nanómetros de diámetro, estas pueden ser absorbidas por la piel aumentando drásticamente la concentración de óxido de zinc en la sangre y saturando fácilmente los mecanismos de homeostasis. El óxido de zinc es especialmente captado por queratinocitos y células epiteliales en donde comienzan a formarse depósitos anormales de zinc en las estructuras de citoesqueleto celular formando macrotúbulos de tubulina que comienzan a romper la estructura de la célula. Esto desencadena en señales que activan estrés celular elevado y por lo tanto especies reactivas de oxígeno y la despolarización de la membrana mitocondrial lo cual termina en la patosis celular o necrosis si es que se tiene contacto por varios días con las nanopartículas. Es por esto que es muy importante lograr la caracterización correcta de las nanopartículas a la hora de su síntesis e incorporación al delantal utilizando nanopartículas de óxido de zinc de un tamaño mayor. Las pruebas de calidad sirven para evaluar que el producto final cumple con los requisitos básicos de calidad. Estas van a depender del tipo de tela para qué se lo va a utilizar y qué calidad requiere la prenda. Es por esto que las pruebas que se le realizan a los textiles están basadas en normas como ASTM AATCC y SO entre otras. En particular estos estudios deben realizarse con el textil funcionalizado y sin funcionalizar con el objetivo de determinar el efecto del tratamiento en estas propiedades. Las pruebas que se realizan son resistencia a la tracción que determina la resistencia a las roturas. Para ello se utiliza una máquina de ensayo de tracción textil donde la muestra va a ser estirada hasta que se rompe. La fuerza realizada es medida con un dinamómetro conectado a una computadora que va a procesar los datos. La irritabilidad se estudia en piel de conejo manteniendo contacto con una muestra durante 12, 24, 48 y 72 horas con diferentes lavados. Ataque químico es importante porque el guardapolvo va a estar en contacto con químicos entonces el textil debe someterse a ensayos donde se lo ponga en contacto con los ácidos, bases y solventes orgánicos comúnmente utilizados en el laboratorio para determinar el efecto de la sustancia sobre él a distintos tiempos de contacto. Inflamabilidad Para medir esta propiedad se utiliza un método denominado visual timing mediante el cual se prende fuego a una esquina de una banda de tela y se registra la velocidad con la que se propaga la llama. Los ensayos de resistencia térmica y vapor de agua se realizan para estudiar la transferencia de calor en la prenda y a su vez qué tan resistentes a la sudoración son. Para estos estudios se utiliza una placa calefactora de sudoración vigilada donde se coloca un trozo de tela y se evalúa el paso de vapor de agua y el tiempo de evaporación. Los análisis microbiológicos contra cepas de bacterias comunes que se alojan en los textiles como Staphylococcus aureus y E. coli determinarán la actividad antimicrobiana La muestra debe poseer diferentes lavados para verificar que la propiedad no se vea afectada con los mimos. Otros estudios son de texturas abrasión encogimiento frote peeling entre otros. Es necesario una evaluación ambiental sobre las posibles consecuencias que podría causar la utilización de las nanopartículas en los textiles ya que tarde o temprano estos van a ser desechados o reciclados. Un inconveniente muy importante es la generación de una mayor contaminación debido a que estas telas podrían no ser reciclables por el potencial riesgo de eliminar estas partículas al medio o que éstas generan elementos tóxicos para las células como especies reactivas de oxígeno. En nuestro caso se valora el efecto de las nanopartículas de óxido de zinc en distintos casos. Puede ocurrir la disolución de iones o moléculas solúles en agua pero asimismo puede producirse una posterior precipitación de un nuevo sólido que además de nanopartículas contenga otros ligandos presentes de forma natural en el agua. La solución de nanopartículas metálicas como zinc aumenta su biodisponibilidad y por lo tanto su toxicidad. Por otra parte la evaluación de nanopartículas de óxido de zinc en bacterias de tierra demostró una citotoxicidad dosis dependiente. El mecanismo de la toxicidad puede ser directo a través de daño celular o indirecto por los cambios en las propiedades físicas del suelo y los nutrientes. Las plantas y algas son organismos muy importantes a la hora de evaluar el impacto medioambiental debido a su interacción con los compartimentos que pueden contener las nanopartículas aire, tierra y agua. Además al formar parte vital de la cadena alimenticia colaboran en el transporte de nanopartículas a animales y humanos evaluando el efecto de las nanopartículas de óxido de zinc en nalgas de atomeas el crecimiento de estas se detuvo. De forma similar sucede con la mayoría de los organismos marinos siendo más afectados por las nanopartículas en las primeras etapas del crecimiento. Por otro lado se demostró que la mayor parte de su efecto era producido por la liberación de zinc más 2 lo que explica las diferencias notables en la toxicidad ante cambios en el pH. Debido a esto es muy importante evaluar cuál será el desecho y cuáles son las dosis y tamaños de las nanopartículas necesarias para causar el menor impacto ambiental posible. Aún así podrían presentar un beneficio si estas funcionan para poder evitar que las prendas se desechen tan rápido disminuyendo su producción también. La obtención de este guardapolvo funcionalizado con nanopartículas de óxido de zinc simboliza una ventaja en la bioseguridad del personal hospitalario y del laboratorio con una posible extensión además rubros como el gastronómico. Además la incorporación de nanopartículas de actiles representa una potencial respuesta para reducir la contaminación producida por los desechos masivos de los mismos pero también significa un posible problema debido a la mayor administración de nanopartículas al medio ambiente. En este trabajo se busca obtener un producto que resista la fricción temperatura sudor y diferentes soluciones típicas en ensayos de laboratorio. Se debe optimizar la monodispersidad de las nanopartículas para que el efecto bioseguridad y demás propiedades como la resistencia UV sea homogénea. Además la incorporación a las fibras si bien presenta una ventaja sobre métodos convencionales como el método de impregnación la distribución homogénea dentro de las mismas no puede ser controlada. Por esta razón se busca mejorar el método de incorporación de las nanopartículas. Por último se necesitan realizar más estudios para evaluar la eficacia del método y sus consecuencias para garantizar el uso seguro de esta prenda ante las diferentes condiciones químicas y climáticas que pueda afrontar. ¡Gracias!